¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de recetas deliciosas con Santos Viva. Hoy les vamos a presentar y enseñar cómo hacer un guiso de res al estilo de mi mamá Juana, de mi madrecita, como ella lo hace exactamente. Empezamos. En un sartén, a fuego medio le ponemos una onza de aceite, ponemos tocino a dorar, tocino de cerdo. Una vez dorado el tocino, sacamos el tocino, ponemos los trozos de carne de res, la cantidad que usted desee. Le ponemos sal y le ponemos pimienta. Vamos a dorar la carne por ambos lados. Con el tocino que pusimos a sofreír, toda la textura del sabor queda en el aceite. Estamos haciendo un sabor exageradamente riquísimo. Sacamos la carne, ponemos la zanahoria, la cebolla blanca picada y ponemos media rama de apio picado. Sofreímos todo y le ponemos una cucharadita de ajo molido fresco, un poco de pimienta y devolvemos la carne al sartén. Y continuamos cocinando. Le ponemos un poco de consomé de res, un poco de sal al gusto. Y continuamos moviendo. Le ponemos una cucharadita de harina de pan y como una onza de salsa de tomate. Media taza de vino rojo. Seguimos moviendo. Y le ponemos una taza y media de caldo de res. Estamos haciendo un sabor que cuando lo probemos nos va a invadir todo el cuerpo. Ahí le pusimos una rama grande de hierbabuena y un poco de cilantro. Un sobre de azafrán goya. Y media taza de agua. Una papa o dos picaditas. Tapamos el sartén y esperamos. Revisamos a ver como va nuestro guiso. Si ustedes se dan cuenta el guiso se ve delicioso. ¿Pueden observar como se ve? Les puedo decir con toda seguridad que el guiso es adictivo porque es riquísimo. Más o menos tarda unos 25 minutos después de que lo tapamos. Miren que ricura. Miren nada más. Es un guiso exageradamente rico. Si lo haces me vas a contar. Esta es una receta de familia. Ya está el guiso. Vamos a servirlo. Estamos sirviendo el guiso. Ustedes se pueden dar cuenta de la ricura que se ve. Imaginen que solo se ve rico. Si lo prueban se vuelven locos. Sin exagerar. Miren acá está el guiso. Quedó sabrosísimo. Rico y fácil. Le ponemos un poco de hierbas arriba al gusto. Si te gustó la receta compártela. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para que no te pierdas nuestros videos cada semana. Suerte. ¡Gracias por ver el video! Subtitulado por Jnkoil